En este vídeo vamos a hablar de la espectacular presentación en Can Barça de Dani Alves y hablaremos también de las palabras de Laporta que ha sorprendido hablando del posible regreso de Leo Messi y de Andrés Iniesta al Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la presentación de Dani Alves como nuevo jugador del Barcelona. Después de hacerse oficial su fichaje con el Barça para un segundo ciclo, Dani Alves ha ofrecido sus primeras declaraciones a los medios de comunicación. El brasileño no ha podido ocultar su alegría, su satisfacción y su deseo por darlo todo para un equipo que atraviesa horas bajas. Para Alves, su segunda etapa como culé será mejor que la anterior, lo dijo así, ni en los mejores sueños. Me había imaginado estar aquí en este momento. Mucha gente dice que la primera vez es inolvidable, pero yo creo que la segunda aún lo será más. Conozco la casa y sé cómo es su gente. De hecho asegura que en cierto modo lo soñaba. Llevaba cinco años esperando este momento. Hice temporadas increíbles, pero no podía volver y cuando parecía que no lo haría. Aquí estoy. Todo conocemos el fútbol. Siempre tenía la esperanza de volver porque sé que puede aportar a este club. El brasileño aspira a tener grandes momentos en su nuevo ciclo como azulgrana, ya en el tramo final de su carrera como jugador. Decir que estoy muy contento es poco. La sensación que tengo es indescriptible. Voy a vivir cosas que sé que son increíbles. Ahora toca trabajar mucho. Asume que vuelve al Barça con cierta madurez. He evolucionado. Cuando llegué aquí era un niño. Ahora también, pero de 38 años. Di una vuelta al mundo para regresar aquí. Los últimos años me han servido para comprobar que como en el Barça no se está en ningún sitio. Con buena vibra este club volverá a ser el que era. Es momento de unirnos todos para conseguir títulos y celebrarlos con la afición. En cuanto a lo que puede aportar, ha hecho referencia a su aliento al equipo. Es muy fácil animar al equipo y estar todos unidos cuando se gana. Es en estos momentos donde es imprescindible estar juntos. Por eso he vuelto para contagiar mi mentalidad al barcelonismo. Es el reto más especial y más exigente por una simple razón. Ya lo he vivido. También ha enviado un mensaje a quienes tienen dudas sobre su regreso. La gente de fuera del club dirá que todo será un desastre. Calma. Yo hablo en el campo. Aquí dentro. Y respondo mejor cuando se duda de mí. Lo tengo muy claro. Me daba igual cómo. Yo quería estar en el Barça. Gratis lo que fuera. Asimismo, anticipado parte de lo que podría ser su nueva etapa como culé. Estoy cumpliendo una promesa que me hice conmigo mismo. Hoy no gano una batalla. Hoy lo gano todo. Va a ser brutal. En cuanto a la operación, Alves relató parte de las negociaciones. Fue muy curioso. Hablé con el presidente. Quería volver para ayudar. Aunque no me pagaran nada. Yo no prometo nada que no pueda cumplir. Los niños tienen que saber qué es el Barça y yo se lo puedo enseñar. No obstante, supo que volvería cuando supo que la petición venía de Xavi. Insistí mucho hasta que me dijo que Xavi era el que tomaría la decisión. Entonces pensé que iba a volver. Aumentaron mis opciones porque él sabe cómo soy. Cuando me llamó le recordé que yo siempre estaba dispuesto a ayudar. Por tanto, estas han sido las declaraciones de Dani Alves, pero también ha hablado Laporta y es que ha hablado sobre el jugador brasileño de manera muy positiva. El presidente del Barcelona aseguró que el fichaje de Dani Alves es todo un acierto para la plantilla y el club, en el acto de presentación del jugador, lo dijo así. Dani es una persona excelente que nos dará carácter, competitividad y contagiará todo el vestuario. El catalán, que tomó las riendas del club tras ganar las elecciones el pasado mes de abril, ha insistido en que el brasileño ha puesto todo de su parte para llegar. Alves es el jugador más laureado de la historia del fútbol. Me dijo que quería volver a ayudar a este equipo que se está formando y coincidimos con Juste y Alemán, que es un jugador súper dotado. Laporta en esta línea le agradeció personalmente su iniciativa a la hora de regresar en su segunda etapa al club, algo que ha despertado la ilusión y el optimismo entre el aficionado azulgrana. Dani, tú has ganado con tu carácter y talento. Y es que la presentación del brasileño fue un auténtico show en el Camp Nou. Mientras sonaba el himno del club, Dani Alves hizo su entrada en el Camp Nou junto al presidente Laporta. De hecho, ha saltado descalzo a pisar el césped donde vivió varios de los mejores momentos de su carrera deportiva, ahora con la promesa de un nuevo ciclo de transición. Posteriormente tomó la palabra para dirigirse a la afición y dijo hola culés, otra vez aquí. Si ustedes recuerdan bien la última vez que cogí el micrófono, fue para decir que no sabía cuánto iba a durar ese sueño, pero el sueño ha dicho que no iba a terminar en ese momento y por eso estoy aquí otra vez. Me hicieron sentir muy especial y eso no ha cambiado, soy uno más y por eso estoy aquí. También explicó el motivo por el que había saltado descalzo al césped del Camp Nou en su presentación. Ahora estoy un poco más guapo, nuestra esencia no la podemos cambiar, solo podía volver a pisar el césped así. Este club no es una cosa mía ni del presi, es de todos. Y es que precisamente el presidente de Barcelona, Joan Laporta, ha hablado sobre la posible vuelta de Messi e Iniesta al Barcelona. La rueda de prensa de presentación de Alves dejó un titular contundente por parte del presidente azulgrana Joan Laporta, que no cerró la puerta a un posible regreso de Leo Messi o Andrés Iniesta al club. Dijo lo siguiente, no lo descarto, ha sucedido con Dani, que ya ha dicho que la edad es solo un número y además ha hecho un esfuerzo económico importante. Me estás hablando de dos jugadores espectaculares, tanto Leo como Andrés, no puedo predecir el futuro, aún están jugando, siempre los tendremos presentes, pero en estos momentos tienen contrato en vigor con otros clubes, en la vida nunca se sabe, así lo declaró el máximo dirigente azulgrana. Preguntado también Dani Alves por un posible regreso de Leo al club. El lateral brasileño tampoco dudó, que digo, si me das un par de horas lo voy a buscar, es lo más grande que he podido ver y tener como compañero. A los grandes siempre se les echa de menos, sería increíble poder verlo aquí otra vez. Infelizmente no puede estar aquí, yo animaría a todos los exjugadores a volver como aquí no se está en ningún lado. Por tanto, Laporta sorprende a la prensa y no descarta la vuelta de Messi e Iniesta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, ¿pensáis que tanto Messi como Iniesta pueden volver como jugadores al Barcelona? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!